Si antes de regresar a tu país de origen decides vender alguno de tus bienes, es importante que realices tus ventas de manera segura para ti y tu familia. Aquí hablaremos de cómo puedes vender tu auto. Si el automóvil está totalmente pagado, deberás determinar un precio justo de venta. Puedes consultar en el Libro Azul o en Kelly Blue Book o revisar en revistas especializadas los precios de vehículos de año, modelo y condiciones iguales al tuyo. Elabora un contrato de venta que te servirá para demostrar que el comprador inspeccionó el coche y está satisfecho con las condiciones en las que se encuentra. También debes solicitar algunos formularios en el Departamento de Vehículos Automotores de tu localidad. Ahí se detallan el monto, el impuesto de venta y la transferencia del título de propiedad. El comprador deberá pagar el impuesto por la venta. Algunos estados no cobran este impuesto. Averigua antes de vender. Antes de entregar el auto al comprador, debes quitarle las placas, las calcomanías de registro e inspección. Las placas deberás entregarlas en el Departamento de Vehículos Automotores. También debes dar aviso a la compañía de seguros y cancelar la póliza antes de entregar el vehículo. Si el vehículo que quieres vender no está totalmente pagado, averigua con tu banco o prestamista cuánto dinero debes por el carro. Calcula si puedes cubrir anticipadamente la deuda con ellos. De lo contrario, avisa al banco, lote o prestamista tu intención de vender. Ellos son los titulares de los derechos mientras que el vehículo no esté totalmente pagado. Si ellos estuvieran de acuerdo, te indicarán la forma en la que se podrá realizar la operación. Una vez que todos estén de acuerdo, contacta al comprador y sigue los pasos que te indicamos al principio de este video. Es conveniente que el trato se cierre en presencia de todos los interesados de preferencia en un banco. Una recomendación especial es que no aceptes cheques personales, pues si llegaras a tener problemas para cobrarlo, tendrías que iniciar un largo proceso. Es preferible que pidas un cheque de gerencia o una orden de pago. Por tu tranquilidad, haz una venta segura. Y recuerda, el plan es tener un plan. Conocer tus derechos y ejercerlos es parte del plan.